Ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que nos siguen por este canal, como es el Facebook Live, qué bendición estar hoy aquí, de nuevo con ustedes conectados, siguiendo o estudiando este hermoso tema, como es el Libro de los Hechos. De nuevo nos volvemos a ver hoy, y quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas que se conectan hoy, en este mismo instante, en este mismo momento, a través de esta red social, como es el Facebook Live. Recuerden que estas enseñanzas y estas prédicas también quedan grabadas en YouTube, en el canal de YouTube. Hay un canal en el cual, después de que termino de hacer el directo, subo los videos a YouTube, para que ustedes también puedan conectarse y puedan verlo. Algunas personas dirán, yo no tengo Face, Pastor, pero sí tiene YouTube. Entonces, queda también grabado en YouTube, y para que usted y yo podamos disfrutar de estas enseñanzas y las pueda compartir también. Mi canal es Alberto Alfonso Rojas. Le invito a que se suscriba, le dé like, le dé campanita, y comparta también estas enseñanzas. Continuamos con este estudio de segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Estamos ya en la parte de hasta lo último de la tierra. Recuérdese que estamos estudiando el libro de los hechos de los apóstoles, el libro histórico por excelencia del Nuevo Testamento, el libro de carácter histórico, que nos narra la historia de la iglesia del primer siglo, cómo fue el desarrollo de la iglesia del primer siglo en los primeros 30 años después de la muerte de Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y continuamos con este estudio. Ahí donde está, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial que tome el control de esta clase y pidámosle al precioso Espíritu Santo de Dios que dirija este tiempo. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Y en esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida y la uses para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que esta enseñanza que hoy voy a dar, no sea con mi sabiduría o mi conocimiento humano, sino con ese hermoso respaldo tuyo precioso. Habla a nuestras vidas, ministra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Amén y amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo y a su nombre le damos toda la gloria. Hay una canción preciosa que esta mañana quiero compartirles a ustedes y es la canción que dice, En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar. Amén. Entonces vamos a colocarla y vamos a disfrutarla hoy en esta mañana. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Aleluya, Señor, y amado a Jesús Sabemos que el fuego del amor está en nuestro corazón ¡Cerdito sea! Voy a hacer y llame a parar, Señor Voy a hacer y llame a parar, Señor Que yo quiero servir de tu amor Voy a hacer y llame a parar, Señor Amado hermano, ya Cristo viene Y te atura para y con la sed Amado hermano, ya Cristo viene Y te atura para y con la sed Con la sed y llame a parar, Señor Con la sed y llame a parar, Señor Que yo quiero servir de tu amor Voy a hacer y llame a parar, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvate mi alma perdida Por eso te alabo, por el corazón Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, 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 apodérate Señor Jesús, tú eres mi amor Señor Jesús, tú eres mi amor Señor Jesús, tú eres mi amor Como las águilas Oh, qué hermoso Aquí se siente la presencia de Dios Aquí está la presencia de Dios Y podemos decirle gracias, Señor Jesucristo Porque tú estás aquí, te estás moviendo Y los que esperan en Jesús Los que esperan serán como las águilas Y Dios los levantará Y hermanos, hoy en esta mañana Qué hermoso poder estar aquí En este tiempo precioso Y poder continuar haciendo este estudio Del libro de los hechos Gloria a Dios Gloria a papito Dios Y continuamos con este estudio Del libro de los hechos de los apóstoles Y para eso continuamos aquí con el powerpoint Que hemos preparado Hay dos que hemos preparado para hoy Para seguir con este estudio Saludamos a mi hermano Weimar Mendoza Núñez También quiero saludar a María Eugenia Gómez Oquendo Que se conecta con nosotros en esta mañana A Felipe Román Ordóñez A mi mamá Aida Restrepo A Margarita Botina A todos mis hermanos que se conectan Y nos ven en directo A través de esta red social Como es el Facebook Live Dios le bendiga, mi querido hermano Qué rico estar nuevamente aquí Dice Weimar Mendoza También para todos ustedes Una feliz, feliz y bendecido día Hoy es un día maravilloso Este es el día que hizo papito Dios 6 de septiembre Qué lindo Hoy 6 de septiembre Vamos a continuar aquí con el libro de los hechos Entonces estamos haciendo un estudio panorámico Del libro de los hechos Y hemos venido hermanos diciendo Que el libro de los hechos es el libro histórico por excelencia Que el Nuevo Testamento se divide en cuatro evangelios Un libro de carácter histórico Trece epístolas paulinas Una ocho epístolas de carácter general Y un libro profético Ahora decíamos nosotros Estábamos viendo hermanos Y estábamos analizando Que realmente este libro se le podría llamar El libro de los hechos del Espíritu Santo Y cómo se bosquejaría Los bosquejamos en tres divisiones Del primero al siete Del capítulo uno al capítulo siete La iglesia que está en Jerusalén Del capítulo ocho al capítulo doce La iglesia en Judea y en Samaria Y a partir del capítulo trece al capítulo veintiocho La iglesia hasta lo último de la tierra Decíamos y estábamos estudiando Que la iglesia en Jerusalén Fue la iglesia investida por el Espíritu Santo Llena el Espíritu Santo que empezó a predicar en el templo Y ahí se dio la curación de un cojo Y más de tres mil se convirtieron Después la iglesia empieza a ser perseguida Y eso hizo que la iglesia fuera a Jerusalén Y saliera de Jerusalén Y fuera a Judea y fuera a Samaria Y entonces ahí desarrolla el ministerio Felipe en Samaria Después un eunuco Felipe lo visita Y se le acerca a su carruaje Le comparte del evangelio Y ese eunuco que era funcionario de Candace Una reina de Etiopía Lleva el mensaje del evangelio hasta Etiopía Después veíamos como Dios Empieza después a llevar hasta lo último de la tierra Y lo último de la tierra lo empezó a hacer Con el apóstol de los gentiles El apóstol Pablo Y decíamos que Pablo hizo Tres viajes misioneros Y ayer estábamos hablando Cada uno de estos viajes Misioneros Y estábamos mirando hermanos Ayer estábamos mirando Hasta lo último de la tierra Y empezamos hablando del primer viaje misionero Que fue especialmente en la región Lo que hoy llamamos Turquía Ahí en Listra Derbe y Conio En la región de Galacia Ahí se fundó las primeras iglesias Y Pablo escribió después una epístola Llamada la epístola a los gálatas Pero en su segundo viaje misionero Que estábamos estudiando ya ayer El evangelio entonces empieza a llegar hermanos Hasta lo último de la tierra Y pasa de un momento a otro Pablo se vio en la necesidad de llevar el evangelio a Europa Y por primera vez llega a Filipos Y ayer hablábamos Pablo en Filipos Y ahí le escribe una iglesia llamada la iglesia a los filipenses Y después decíamos que cuando salió de Filipo pasó a la región de Tesalónica Capítulo 17 Pablo llega a Tesalónica Y el mensaje del evangelio llega a Tesalónica Después llega a Berea Y después llega a Atenas Y para eso hemos preparado otro viaje Un powerpoint para hacer este viaje maravilloso Que es el que yo quiero comentarles hoy Entonces, segundo viaje misionero Entonces, Pablo y Bernabé Tienen una discusión decíamos Y Bernabé quiere viajar con Juan Marcos Pero Pablo se opone y dice no Entonces eso hace que Bernabé y Juan Marcos Se vayan a hacer un viaje misionero a Chipre Y Pablo entonces coge a Silas Y sale con Silas Más adelante llega a las regiones Donde él antes había llevado el mensaje del evangelio Derbe, Iconio y Listra Lo que llamamos Galacia Esta región aquí en Galacia Y aquí se une a este grupo misionero Se une un jovencito llamado Timoteo Que Pablo lo tuvo que circuncidar Por cuestión de los gentiles Más adelante entonces Pablo viaja de aquí hasta Troas Y llega aquí Y dice que tiene un Visión de un varón macedónico Que dice pasa Y por primera vez llega a Filipo O la primera ciudad ya de Europa Y eso lo explicábamos ayer Ahí en Filipo Trae relatos emocionantes de conversión Una mujer de negocios Una joven endemoniada Y un carcelero Y Pablo por ese motivo Por haber liberado a esa endemoniada Fue llevado a la cárcel Azotado y colocado los pies en el cepo Y estaba adorando ahí a Dios en la cárcel Cuando dice que Un fuerte terremoto hubo Se soltaron las cadenas El carcelero pensó que habían huido Entonces Pablo le dijo No te hagas ningún mal Todos estamos aquí Y entonces me dice la palabra de Dios Que el carcelero le hizo la pregunta a Pablo Señores que debo de hacer para ser salvo Y Pablo entonces ahí le contesta Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa A partir de ese momento Pablo sigue su viaje de Filipo Y llega a una región llamada Tesalónica De aquí de Filipo A una región llamada Tesalónica Ya en lo que hoy sería Grecia Entonces Tesalónica Pasa tres cosas Pablo pasa tres semanas En la casa de uno llamado Hazón Y los judíos no creen al Evangelio Y se ponen una vez más Vamos a mirar lo que pasó en Tesalónica Leamos Más tarde Pablo y Silas Pasaron por la ciudad de Anfiópolis Apologonia Y llegaron a Tesalónica Donde había ahí una sinagoga judía Como era su costumbre Y Pablo era judío Fue al servicio de la sinagoga Y durante tres días De descanso seguidos Usó las escrituras Para resonar con la gente Explicó las profecías Demostró que el Mesías Tenía que sufrir Resucitar de los muertos Y les decía Este Jesús De quien yo les hablo Es el Mesías Algunos judíos Que escuchaban Fueron persuadidos Y se unieron a Pablo Y a Silas Junto con muchos hombres griegos Temerosos de Dios Y un gran número De mujeres prominentes Entonces ciertos judíos Tuvieron envidia Y reunieron a unos Alborotadores De la plaza del mercado Para que formaran una turba E iniciaran un disturbio Atacaron la casa de Jasón Donde Pablo Se estaba hospedando Y Silas A fin de sacarlos Arrastras Y entregarlos A la multitud Como no lo encontraron allí En su lugar Se agarraron arrastrado A Jasón Y algunos De los otros creyentes Y lo llevaron Al consejo De la ciudad Pablo y Silas Han causado muchos problemas Por todo el mundo Gritaban Y ahora están aquí Perturbando nuestra ciudad Y Jasón Los había recibido En su casa Y todos ellos Son culpables De traición Contra el César Porque profesan Lealtad a otro rey Llamado Jesús La gente de la ciudad Y también Los del consejo De la ciudad Quedaron totalmente Confundidos Por estas palabras Así que los funcionarios Obligaron a Jasón Y a los otros creyentes A pagar una fianza Y luego Los soltaron Entonces Pablo llega A la ciudad De Tesalónica Y ahí en la ciudad De Tesalónica Predica La palabra de Dios En la sinagoga Por espacio De tres semanas Cada día de descanso Iba y predicaba Pero llegó un momento En que se creó Una turba Y se opusieron A la predicación Del evangelio Y Pablo le tocó Salir De esa ciudad De Tesalónica Pero ahí quedó Sembrado el evangelio Porque muchos judíos Y gentiles Convertidos Al judaísmo Creyeron En el evangelio Y se convirtieron Más adelante Pablo se dará En la necesidad De escribir Una epístola Una carta A la iglesia Que está en Tesalónica Llamada La epístola Los tesalonicenses Después de ahí Pablo y Silas Van a otra ciudad Llamada Berea Ya pasan De ahí A otra ciudad De Tesalónica Pasan a Berea De aquí De Tesalónica Aquí a Berea Pasan a Berea Entonces En Berea Pablo encuentra allí Un grupo de devotos Estudiantes De la Biblia Y se ve obligado A huir otra vez A causa De los alborotos De los judíos Veamos a ver Que nos dice La palabra de Dios Leamos 17.10 Dice Esa misma noche Los creyentes Enviaron a Pablo Y a Silas A una nueva ciudad Llamada Berea Cuando llegaron ahí Fueron a la sinagoga judía Los de Bereas Tenían una mentalidad Más abierta Que los de Tesalónica Y escuchaban Con mucho entusiasmo El mensaje Que Pablo Les estaba diciendo Día tras día Examinaban las escrituras Para ver si Lo que Pablo Les decía Y Silas Les enseñaban Era la verdad Como resultado Muchos judíos Creyeron al evangelio Y también lo hicieron Muchos griegos Prominentes Tanto hombres Como mujeres Cuando uno judío De Tesalónica Se enteraron De que Pablo Estaba predicando La palabra de Dios Ahora en la ciudad De Berea Fueron allá Y armaron también Un alboroto Los creyentes Enseguida tomaron Medidas Y enviaron a Pablo A la costa Mientras que Silas Y Timoteo Permanecieron allí Los que acompañaban A Pablo Fueron con él Hasta Atenas Y luego regresaron A Berea Como instrucciones Para Silas Y Timoteo De que se apresuraran A unirse Con él Entonces Pablo ahora llega A una nueva región Llamada Berea Y ahí en Berea Empieza a predicar En la sinagoga Y muchos judíos Creen en el mensaje Del evangelio Y van y miran En la sagrada escritura Si lo que Pablo Está enseñando Es la verdad Pero tristemente Los de Tesalónica Que era una ciudad Muy cercana Que estaba más o menos A unos 25 kilómetros De Berea Fueron y hicieron También un alboroto Y tuvo que salir Pablo de ahí De Berea Salir huyendo Porque lo querían matar Ahora Vemos a Pablo Ya pasando De Berea A otra nueva región De aquí de Berea Ya va a llegar A Atenas La capital Del imperio O de la capital Del antiguo Imperio griego La ciudad De Atenas Una ciudad Muy importante Y muy culta Cuna de la filosofía Pablo llega A Atenas Vamos a mirar Que dice la palabra De Dios En el capítulo 17 Versículo 16 En adelante Cuando Pablo Llega a Atenas Mientras Pablo Se quedó en Atenas Y los estaba esperando Se indignó Profundamente Al ver La gran cantidad De ídolos Que había por toda La ciudad Iba a la sinagoga Para razonar Con los judíos Y con los gentiles Temerosos de Dios Y hablaba a diario En la plaza pública Con todos los que Estuvieran allí También debatió Con algunos filósofos Epicúreos Y estoicos Cuando les habló Acerca de Jesús Y de su resurrección Ellos dijeron ¿Qué trata de ¿Qué trata de decir Este charlatán Con esas ideas Tan raras? Otros decían Parece Que predica De unos dioses Extranjeros Entonces Los llevaron Al concilio supremo De la ciudad Ven Y hablemos Sobre esta nueva enseñanza Dijeron Los llevaron A Areopago Areopago Se llamaba Dices cosas Bastante extrañas Y queremos saber De qué se trata Cabe explicar Que todos los atenienses Al igual que los extranjeros Que viven en Atenas Al parecer Pasan todo el tiempo Discutiendo ideas Más recientes Les dice Pablo Entonces Pablo De pie Ante el concilio Les dirigió Las siguientes palabras Hombres de Atenas Veo que ustedes Son muy religiosos En todo el sentido De la palabra Porque mientras Yo caminaba Por su ciudad Observé La gran cantidad De lugares sagrados Que tienen Y uno De sus altares Tenía la siguiente inscripción A un Dios Desconocido Este Dios A que ustedes Rinden culto Sin conocerlo Es de quien Yo les vengo Hoy a hablar Él es el Dios Que hizo el mundo Hizo los cielos Hizo la tierra Y todo lo que hay en él Ya que el Señor Es del cielo Y de la tierra No vive en templos Hechos por manos humanas Y las manos humanas No pueden servirle Porque él no tiene Ninguna necesidad Él es quien da vida Y aliento A todos Y satisface Cada necesidad De un solo hombre Creó Todas las naciones De la tierra De antemano Decidió Cuando se levantarían Y cuando caerían Determinó Los límites De cada una Su propósito Era que las naciones Buscaran a Dios Y quizá Acercándose A tiendas Lo encontraran Aunque él no está Lejos de ninguno De nosotros Pues en él Vivimos Nos movemos Y existimos Como dijo Alguno de sus propios Poetas Nosotros somos Su descendencia Y como es cierto No debemos pensar En Dios Como un ídolo Diseñado por Artesanos Y hecho de oro De plata O de piedra En la antigüedad Dios pasó por alto La ignorancia De la gente Acerca de estas cosas Pero ahora Él manda Que todo el mundo En todas partes Se arrepienta De sus pecados Y vuelvan a él Pues él Ha fijado un día Para juzgar el mundo Con justicia Por el hombre Que él ha designado Y le demostró A todos A quienes ese hombre Era levantarlo De los muertos Cuando oyeron Hablar Acerca de la resurrección De los muertos Algunos se rieron Con desprecio Pero otros dijeron Queremos oír más Sobre este tema Más tarde Con este término Con esto terminó El diálogo Pablo Con ellos Pero algunos Se unieron a él Y se convirtieron En creyentes Entre ellos Estaba Dionisio Un miembro del concilio Una mujer llamada Damaris Y varios más O sea Pablo llega a Atenas A la cuna De la civilización Occidental Y ahí en Atenas Él ve Que la gente Es muy religiosa Y tiene templos Para muchas deidades Griegas Y Pablo le dice Veo que son muy religiosos Pero Pablo llega Al Areópago Al lugar más importante Del mundo de Atenas Y ahí empieza A dar una Una enseñanza Maravillosa Acerca de Cristo Y acerca de que Él es el Salvador Y que Él resucitó Y dice Yo vi que tienen Un templo Que dice La inscripción A un Dios No conocido Ese es el Dios Que yo le vengo A hablar Pero cuando les habló De que Cristo Había resucitado Muchos dijeron Ya te escucharemos Después Otros dijeron Está divariando Pero gracias a Dios El mensaje No llegó vacío El mensaje Volvió Y tocó corazones Y un hombre Muy importante Se convirtió Al evangelio Que era miembro Del concilio En Atenas Una mujer Llamada Damaris También aceptó A Cristo Como su Señor Y Salvador Hermano La palabra De Dios No vuelve vacía Predica la palabra Habla la palabra Lleva este mensaje De la palabra A todo el que la pueda Necesitar Amén Y después de aquí Pablo continúa En Atenas Y como resultado De su mensaje Hay una triple reacción Tres cosas pasan Con respecto A su mensaje Uno se burla Otros lo aplazan Y otros creen Hoy es lo mismo Hermano Tú predicas La palabra Unos se van a burlar Otros van a decir Después te escucharé Después voy a la iglesia Después me uno a ustedes Y otros si van a decir Yo quiero empezar Desde hoy A cambiar Yo quiero empezar Una nueva vida No sé cuáles De los Hoy En estas redes sociales Que Dios me permite Preduzgar Y la gloria es para Él Hermano Habrá personas Que se burlan Y es más Me han escrito Por el interno Y se burlan Y dicen charlatán Y cosas así Pero bueno Uno no les hace caso Otros Van a decir Uy muy bonito El mensaje Pero después Después Como que después Busco de Dios Pero otros Si van a creer Y por eso Hermano Así sea uno Dos O tres Que se conviertan A Cristo Hermano Vale la pena Predicar este evangelio Porque por una sola Alma que se convierta A Cristo Hermano Hay fiesta En los cielos Aleluya Ahora Pablo de aquí De Atenas Hermano Continúa su viaje Y llega a una ciudad Muy importante Llamada Corinto Y ahí es donde Pablo va a escribir La epístola A los corintios Si ustedes notan En Atenas No quedó Una iglesia Pablo no vemos Escribirle una epístola A los atenienses No Pero si vas adelante Pasará otra ciudad Llamada Corinto Y en Corinto Va a quedar fundada Una iglesia Y escribirá Dos epístolas Dos cartas La primera Y la segunda Epístola A los corintios Vamos a mirar Que pasó En corintios Corintios Capítulo 18 Dice así Voy a leerles Capítulo 18 Versículo 1 En adelante Dice la palabra De Dios Después Pablo Salió de Atenas Y se fue A la región De Corinto Allí conoció Un judío Llamado Aquila Nacido En la región De Ponto Quien estaba Recién llegado De Italia Junto con Su esposa Priscila Habían salido De Italia Cuando Claudio El César Deportó de Roma A todos los judíos Pablo se quedó A vivir Y a trabajar Con ellos Porque también Eran fabricantes De carpas Al igual que él Cada día De descanso Pablo Se encontraba En la sinagoga Tratando de persuadir Tanto a judíos Como a griegos Y después de que Silas y Timoteo Llegaron de Macedonia Pablo pasó Todo el tiempo Predicando la palabra Testificaba A los judíos Que estaban En Jerusalén Los judíos Que Jesús Era el Mesías Pero cuando ellos Se opusieron Y lo insultaron Pablo se sacudió El polvo De su ropa Y dijo La sangre De ustedes Están sobre Sus propias cabezas Yo soy inocente De Adora En adelante Iré a predicarle A los gentiles Entonces salió De allí Y se fue A la casa De uno Llamado Tisio Junsto Un gentil Que adoraba a Dios Y que vivía Al lado de la sinagoga Crispo El líder De la sinagoga Y todos los de su casa Creyeron En el Señor Muchos otros De Corinto También escucharon A Pablo Y se convirtieron En creyentes Y fueron bautizados Una noche El Señor Le habló a Pablo En una visión Y le dijo No tengas miedo Habla con toda libertad No te quedes callado Pues yo estoy contigo Y nadie te atacará Ni te hará daño Porque mucha gente En esta ciudad Me pertenece Así que Pablo Se quedó allí Un año Y medio Enseñando La palabra de Dios Cuando Galeón Llegó a ser Gobernador De Acaya Unos judíos Se levantaron Contra Pablo Y lo llevaron Ante el gobernador Para juzgarlo Acusaron a Pablo De persuadir a la gente A adorar a Dios En formas contrarias A nuestra ley Pero justo Cuando Pablo Comenzó a defenderse Galeón se dirigió A los acusadores De Pablo Y les dijo Escuchen ustedes judíos Si aquí hubiera Alguna fechoría O un delito Muy grave Yo tendría una razón Para aceptar este caso Pero dado que es Solo asunto De palabras De nombres Y de su misma ley judía Resuelvan Ustedes mismos Yo me niego A juzgar tales asuntos Así que los expulsó De la corte Entonces la multitud Agarró a Sostenes El líder De la sinagoga Y lo golpeó Allí mismo En la corte Pero Galeón No le dio A eso Ninguna Importancia Entonces Pablo llega A Corinto Y en Corinto Preciesa Predicarle Primero a los judíos Pero como los judíos Rechazan El mensaje Del evangelio Pablo entendió Que él tenía Que llevar este mensaje A los gentiles Y muchos gentiles Se convierten Al cristianismo Se convierten Al evangelio Aceptan El mensaje Del evangelio Pablo primero que todo Cuando llega a Corinto Se encuentra Con un hombre Y una mujer Llamada Aquila Y Priscila Era una pareja Cristiana Cuyo oficio Era hacer tiendas Y recuerde que Pablo También Es Es Hacedor de tiendas Ahora Silas y Timoteo Que se habían quedado En Macedonia Ahora se unen De nuevo A Pablo Crispo El principal De la sinagoga Se convierte A Cristo Y Pablo Es confrontado Por una visión Del Señor Y Pablo Permanece en Corinto Dieciocho meses Y escribe aquí La primera Y la segunda epístola A los Tesalonicenses Mire que interesante Hermano Poder entender esto Ahora Viene ya Hermanos Después de esto Viene Pablo Y continúa Su segundo Está en su segundo Viaje Pero ya está Terminando Para empezar Ahora Un tercer Viaje Misionero Y vamos a mirar Versículo 24 Del capítulo 18 Capítulo 18 Versículo 24 Mientras tanto Un judío Llamado Apolos Un orador Elocuente Que conocía Bien las escrituras Llegó a Éfeso Desde la ciudad De Alejandría En Egipto Y había recibido La enseñanza En el camino Del Señor Y le enseñó A otros Acerca Si Dice ahí Había recibido La enseñanza Del camino Del Señor Y le enseñó A otros Acerca de Jesús Con un espíritu Entusiasta Y con precisión Sin embargo Él solo había Hablaba Acerca Del bautismo De Juan Cuando Priscila Y Aquila Lo escucharon Predicar Con valentía En la sinagoga Lo llevaron Aparte Y le explicaron El camino De Dios Con aún Más precisión Apolos Apolos Pensaba Ir A Calla Y los hermanos De Éfeso Lo animaron Para que fuera Y le escribieron A los creyentes De A Calla Para pedirles Que lo recibieran Cuando Apolos Llegó Resultó ser Un gran beneficio Para todos Los que por gracia De Dios Habían creído Refutaba A los judíos En debates Públicos Con argumentos Poderosos Usando Las escrituras Les explicaba Que Jesús Es El Mesías Entonces Ahora Vamos a mirar Algo muy importante A partir De este momento Hermanos Pablo empieza Su tercer Viaje Misionero Y hermanos De aquí Entonces Va a llegar A una región Hermanos De aquí Va a llegar A una región Que se llama Éfeso Por primera vez Y de aquí Va a arrancar Prácticamente Su tercer Viaje Misionero Éfeso Era una ciudad Ya de Turquía De la actual Turquía De la antigua Asia Menor Y ahí Pablo va a llevar El mensaje Más adelante Pablo va a escribir Una epístola Llamada La epístola A los efesios A la gente Que vivía En Éfeso Vamos a mirar Pablo en Éfeso Versículo Capítulo 19 Dice aquí Hermanos Entonces Dice Primero se detuvo En el puerto De Éfeso Ahora aquí Dice que En Éfeso Permanece aquí Poco tiempo Lo acompañan Aquila y Priscila Que se quedan 18 19 Pablo llega A Éfeso Primero se detuvieron En el puerto De Éfeso Donde Pablo Dejó a los demás Mientras estuvo En Éfeso Fue a la sinagoga Para razonar Con los judíos Le pidieron Que se quedara Más tiempo Pero él se negó Al irse Sin embargo Dijo Si Dios quiere Yo voy A regresar Mire Si Dios Quiere Yo voy A regresar Entonces Zarpó De la ciudad De Éfeso La siguiente parada Fue en el puerto De Cesarea Y de allí Subió Y visitó A la iglesia Que estaba En Jerusalén Y luego Regresó De nuevo A Antioquía Después de pasar Un tiempo En Antioquía Pablo regresó A Galacia Y a Frigia Donde visitó Y fortaleció A todos Los creyentes Entonces Ahora Pablo Regresa A Antioquía Regresa A la iglesia Donde originalmente Él había salido En su primer Y segundo Viaje misionero Era el sitio Donde él Permanecía Y aquí Empezaba su viaje Misioneros Hermanos Entonces Ahora va a empezar Pablo Su tercer Viaje misionero Y es lo que vamos A estudiar ahora Su tercer Viaje misionero Hermanos Ya termina Pablo Ya hizo su Segundo viaje Misionero Ahora viene Un tercer Viaje misionero Y vamos a mirar Este tercer Viaje misionero De Pablo Tercer viaje Misionero Que Dios Nos ayude A irlo Desarrollando Este tercer Viaje misionero Y la primera Donde Pablo Va a hacer Es ir a Éfeso Estoy aquí Buscando El powerpoint Para poder mirar El tercer Viaje Misionero De Pablo Capítulo 19 Ya entonces Pablo Arranca Con su tercer Viaje misionero Ya hizo el primero Ya hizo el segundo Viaje Pero ahora hay un tercer Viaje que Pablo Ve la necesidad De hacer Su tercer Viaje misionero Y va a empezar Hermano En este viaje Misionero Si Por una región Que se llama La región De Éfeso Vamos a leer El capítulo 19 Y dice Mientras Pablo Mientras Apolos Estaba en Corinto Pablo viajó Por las regiones Del interior Hasta llegar A Éfeso En la costa Donde encontró A varios creyentes Les pregunta ¿Recibieron El Espíritu Santo Cuando creyeron? Le contestaron Ni siquiera Habíamos oído Hablar Que hay Espíritu Santo Entonces Pablo Les hace una nueva Pregunta ¿En qué bautizo Recibieron ustedes? Y entonces Les contestó Les contestaron El bautismo De Juan Recibimos Bautismo De Juan Y Pablo Le dijo El bautismo De Juan Exigía arrepentirse Del pecado Pero Juan Mismo dijo A la gente Que creyera Que él vendría Después Es decir En Jesús Cuando leyeron Esto Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesucristo Y después Cuando Pablo Les impuso Las manos El Espíritu Santo Descendió Sobre ellos Y hablaron En otras Lenguas Ahí empezó El tercer Viaje Misionero De Pablo Pablo sale De Antioquía De Siria Recorre La región De Asia Del Istra Derbiconio Lo que era Antiguamente Gálatas Y por la parte Interna Llega Llega Un puerto Muy importante Del Asia Menor Llamado Éfeso Y ahí Pablo Se va a quedar En este Tercer Viaje Misionero Vamos a ver Cómo Hace un Tercer Viaje Misionero Y donde Hermano Es tremendo Este viaje Misionero Porque llega Y se va a quedar En una iglesia En una región Que se llama Éfeso Entonces vamos a mirar Aquí algunos Aspectos De este Tercer Viaje Misionero Del apóstol Pablo Tercer Viaje Misionero De Pablo De Antioquía A Troas De Antioquía A Troas Vamos a mirar Pablo Comenzó su Tercer Viaje Misionero Si Y el gran Objetivo De Pablo Durante su vida Era llevar El evangelio A los que Nunca Habían oído Por esta razón No se quedó En Antioquía Decidió Continuar El ministerio De Pablo En Éfeso Capítulo 19 Versículo 1 Aconteció Que entre tanto Que Apolos Ya estaba En Corinto Pablo Después de recorrer Las regiones Superiores Vino a Éfeso Y hallando A ciertos Discípulos Les hace La pregunta Recibieron El Espíritu Santo Cuando creyeron El poder De Dios Demostrado A través De la vida Del apóstol Pablo Ahora Hay otra cosa Que pasa aquí Dice Luego Fue Pablo A la sinagoga Y predicó Con valentía Durante los siguientes Tres meses Discutiendo Y persuadiendo Sobre el reino De Dios Pero algunos Se pusieron Tercos Rechazaron El mensaje Hablaron Públicamente Entró En contra Cuando ponían Cuando ponían Sobre Cuando ponían Sobre los enfermos Pañuelos O delantales Que apenas Habían tocado La piel De Pablo Quedaban Sanos De sus Enfermedades Y los espíritus Malignos Salían Un grupo De judíos Viajaba De ciudad En ciudad Expultando Espíritus Malignos Y trataban De usar El nombre Del señor Jesús En sus conjuros Y decían Te ordeno En el nombre De Jesús De quien Pablo Predica Que salgas Siete De los hijos De exceba Un sacerdote Principal Hacían estos En una ocasión Lo intentaron El espíritu Maligno Respondió Conozco A Jesús Y sé Quien es Pablo Pero ustedes Quienes son Entonces El hombre Que tenía El espíritu Maligno Se lanzó Sobre ellos Logró Dominarlos Y los ató Con tanta Violencia Y los atacó Con tanta violencia Que ellos Tuvieron que salir De esa casa Desnudos Heridos Golpeados Esta historia Corrió velozmente Por toda la región De Éfeso Entre judíos Y griegos Por igual El temor Solegne Descendió Sobre la ciudad Y el nombre Del señor Jesús Fue honrado En gran manera Muchos De los que llegaron A ser creyentes Confesaron Sus prácticas Pecaminosas Varios de ellos Que practicaban La hechicería Trajeron Sus libros De conjuros Y los quemaron En una hoguera Pública El valor total De los libros Fue 50 mil Monedas de plata Y el mensaje Acerca del señor Se extendió Por muchas partes Y tuvo un poderoso Efecto Tiempo Tiempo después Pablo se vio obligado Por el espíritu A pasar por Macedonia Y Acaya Antes de regresar De nuevo a Jerusalén Y después de esto Dijo Tengo que ir a Roma Y envió a sus dos Asistentes Timoreo Timoteo Y Erasto Que se adelantaran A Macedonia Mientras él se quedó Un poco más de tiempo En aquella provincia De Asia Escúcheme hermanos En este lugar Habían exorcistas Abundantes Que intentaban Echar fuera A los demonios Pero trataban De usar El nombre De Jesús Y el nombre Que predicaba Pablo Dicen El nombre De Jesús El que predica Pablo Y el demonio Le contesta Conozco a Jesús Y sé quién es Pablo Pero ustedes ¿Quiénes son? Y el espíritu malo Que estaba en ese hombre Dice que saltó Sobre ellos Y salieron de esa casa Desnudos y heridos Hermanos Esto me enseña a mí Algo muy importante Hermanos Ahora algo que también Vemos aquí Es que la gente Se convirtió al evangelio Y la gente aquí Practicaba la hechicería Practicaba la brujería Era una región Donde había muchos libros Hermanos Que hablaban de la brujería Y de la hechicería Y muchos de ellos Creyeron en el evangelio Y vinieron y quemaron Esos libros Hoy te quiero decir Iglesia Hoy Dios necesita Una iglesia Que se levante En la autoridad Y el poder de Dios En la unción Y el poder de Dios Pablo llega por primera vez A una región Llamada Éfeso Y en esta región Llamada Éfeso Hermanos En esta región Llamada Éfeso Hay algo muy interesante Que yo quiero hablar Hermano Era una región Hermanos Donde Estaba ahí Un templo De una diosa Llamada Artemisa Artemisa La misma Artemisa O Diana También conocida Como Diana De los Efesios La gran Entre comillas Diosa Diana O la gran diosa Diana Era una deidad pagana Hermanos De los Griegos Y los romanos La habían adoptado Ahora Algo interesante Que yo quiero hoy Resaltar Aquí hermanos Y déjame decirte Quiero hacer un énfasis Aquí Es que en esa región Esta deidad Llamada Diana Hermanos Algo que me llama La atención Y me ponía a pensar Era que esta deidad Llamada Diana Tenía un templo Tremendo Hermanos Y yo quiero mostrarle Más o menos Para que nos formemos Una idea Una idea De este templo Aquí Preparé un powerpoint Para que miremos Un poquitico Porque aquí Pablo En esta iglesia En la iglesia de Éfeso Es que él Desarrolla Ahora después Un concepto Más claro De lo que implica La guerra espiritual Él aquí entendió Que nuestra Nuestra lucha No es contra sangre Ni contra carne Sino contra principados Contra potestinos Contra huestes Espirituales De maldad Que habitan En las regiones Celestes Pablo en su Tercer viaje Misionero Sale de aquí Permítame Yo les muestro Hermano Sale de aquí De Antioquía De Siria Y viaja por esta región Lo que actualmente Hoy es Turquía Llega a Listra A Perguem Aquí hasta Listra Derbe y Conio Que era antiguamente Galacia Y de aquí Internamente Llega a Éfeso Era un puerto Sobre este mar El mar Egeo Acá al frente Quedaba Aquí al frente Hermanos De este templo De esta región Quedaba Aquí al frente Quedaba Grecia Quedaba Grecia Entonces Mis queridos hermanos En este lugar En Éfeso Había una deidad La cual Todo el mundo Adoraba Estaba el templo De Diana O Artemisa También conocido Como Artemisa Tal vez ustedes Han oído Escuchar ese nombre Hay productos Llamado Artemisa O algo llamado Artemisa Ahora Este templo Tenía 133 metros De largo 74 metros De ancho 120 columnas De mármol Y 18 metros De altura Ahora La diosa Diana O también Conocida como Artemisa Era una escultura Femenina De muchos pesos De muchos pechos Y era una diosa Conocida como La diosa de la casa O la fertilidad Ahora Había una prostitución Sagrada En honor a esta mujer Había vírgenes Protectoras Del templo Y estas mujeres Eran un sacerdocio Sagrado Y estas mujeres Eran sacerdotisas Y eran prostitutas Al servicio De esta deidad Y por eso La forma De celebrarle Culto A esta deidad Era con orgías Cantos Baile Y licor No sé si usted Se le hace muy parecido Al mundo En el cual hoy estamos Pero mucha gente Hoy Tiene que Cantar Bailar Tomar licor Y termina en orgías Termina Hermano En un motel O algo Pero esta Detrás de todo esto Que hay Demonios Y una influencia Satánica Tremenda Hermanos Ahora Pablo entendió Que en esa región Se movían Principados Potestades Gobernadores De las tinieblas Y huestes Espirituales De maldad Y uno De los principados Más fuertes Que habían ahí En ese lugar Era el principado Del sexo De la religiosidad De la idolatría Y del ocultismo Porque la palabra De Dios Me muestra aquí Que muchos de ellos Practicaban La hechicería Muchos de ellos Practicaban El ocultismo Muchos de ellos Practicaban La idolatría Porque adoraban A esta diosa A esta deidad Muchos de ellos Eran religiosos Pero una religiosidad Vana Y muchos de ellos Practicaban El sexo Ilícito Hermanos Por eso Había mucha gente Endemoniada Y abundaban En este tiempo Entonces Los exorcistas Tremendo hermanos Ahora Hoy hay muchos Principados En este mismo Momento El mundo No ha cambiado Prácticamente En nada Hoy hay muchos Principados Y potestades Que a la gente La tienen gobernada Hay gente Que está gobernada Por el ocultismo La hechicería Y la brujería Y practica O lo practica O va a un de un hechicero A un de un brujo Para que le lea Las cartas Le lea el tarot Le adivine el futuro Hoy la taula o hija Tiene mucha Pero mucha acogida En muchas personas Pero por otro lado Está el principado Hermano Que a la gente La ata con el dinero El amor al dinero El Dios mamón Hoy mucha gente Ama el dinero Más que a Dios Antepone el dinero Por Dios Hermano Otra Mire Y mucha gente Han abierto puertas Y era lo que El Espíritu Santo Me mostraba En esta Región de Éfeso Había gente Que había abierto puertas Y por eso El enemigo Había entrado en ellos Y había gente Poseída Por esos demonios Que no los dejaban Prosperar Que no los dejaban Seguir adelante Y puertas abiertas Son el sexo Las drogas El rock El ocultismo La idolatría Los videojuegos Las películas Esta mañana En el culto De esta mañana Por Zoom Con la iglesia Y unos hermanos Que nos reuníamos Estábamos hablando Como los jovencitos Hoy hermanos Están atados hermanos A estos videojuegos Muchos de estos Están jugando Un videojuego Llamado Fly Fighter O algo así No me acuerdo El nombre bien Pero hermanos Es un juego De roles Hermanos Y donde los muchachos Hoy Están atados hermanos Con estos videojuegos Videojuegos hermanos Que lo único Que están enseñando Es satanismo Están enseñando Satanismo Y están enseñando Hermano Violencia Porque videojuegos Donde ellos El avatar Que ellos crean El personaje En el cual Ellos se meten Tiene que matar A otros Y tiene que matar Y matar Y juegan Y son juegos En línea Y se enojan Cuando los matan Hermanos Hay puertas abiertas Oremos mucho Por nuestros muchachos En el tiempo De antes hermanos Habían otro tipo De juegos hermanos Pero hoy ya Los juegos Y videojuegos Ya son bien satánicos Y nos muestran Personajes del mismo Infierno hermanos Puertas abiertas Que los muchachos Hoy han abierto Los jóvenes Y eso trae Posesiones diabólicas Hermano No se alcanza Imaginar En mi ministerio Para la gloria de Dios Cuanta gente Dios me ha permitido Ministrarle En oración Y ministrarle Liberación Hace un tiempo Atrás Estaba yo En un lugar De Y ministrando Hermano Cuando fui a ministrarle A una jovencita El demonio Se manifestó Y me dijo Te odio Así empezó A decirme Tú me haces daño Me quemas Y le dije Te callas Y te vas Suelta esta vida Ahora En el nombre de Jesús Déjala libre Y hermano Y fue tremendo Y el Espíritu Santo Hizo la obra Y esa niña Quedó totalmente libre Hermano Yo he visto Muchas liberaciones Demasiadas liberaciones Y hoy te quiero decir Iglesia Levántate Porque el Señor Jesucristo Está aquí En esta mañana Y hay un compañero De batalla Que no te va a dejar Que no te va a desamparar ¿Por qué cree que Pablo le dijo A la iglesia de Éfeso Recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron Y muchos de ellos Dijeron Ni siquiera habíamos oído Hablar del Espíritu Santo Y hoy te quiero decir Iglesia Hay un compañero De batalla Hay un amigo De batalla Que está listo Para ayudarte Hay un amigo De batalla Que está listo Para decirte Yo estoy aquí Y yo te quiero llenar Yo estoy aquí Y te quiero ungir Yo estoy aquí Y quiero hacer la obra Contigo Y se llama El Espíritu Santo Hermano Y conoce tu armadura Conoce tu armadura Hay una armadura Que el Espíritu Santo Te da Un cinto Una coraza Unas sandalias Un escudo Un yelmo Una espada Hermano Utiliza Y hay unas armas Espirituales Poderosas Recuerda que tus armas Y mis armas No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción De fortaleza Está la oración En nombre de Cristo La sangre de Jesús La palabra de Dios Y alaba a Dios Hermanos Yo te invito Hoy en esta mañana Iglesia Levántate Y resplandece Porque ha llegado Tu luz Hermanos Esta es hora Que la iglesia Sea como la iglesia Primitiva Una iglesia Poderosa Usada De manera Sobrenatural Hay un mundo afuera Que está esperando Una iglesia Que se levante Una iglesia Que eche fuera Demonio Una iglesia Que ponga Manos A los enfermos Y ellos Sean sanados Una iglesia Que lleve Poderosamente La palabra De Dios Hoy te invito Ahí donde está Cierra tus ojos Y dile Espíritu Santo Precioso De Dios Así como en Éfeso Llena mi vida Hoy Llena mi vida Hoy Espíritu Santo Yo quiero ser Tu instrumento Lléname Espíritu Santo Ahí donde está Dile Espíritu Santo De precioso De Dios Ven a mi vida Llénala 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 Fuego de Dios Desciende Sobre mi vida Y úsame De una manera Sobrenatural Yo quiero ser Un instrumento En tus manos Yo quiero ser Un instrumento En tus manos Padre Hay un mundo Allá afuera Que se está perdiendo Y necesita Hombres y mujeres Llenos de tu Espíritu Santo Y yo quiero ser Uno de ellos Espíritu precioso De Dios Llena mi vida Espíritu precioso De Dios Llena a los que están aquí O empieza a llenar Empieza a llenar Empieza a llenar Ahí donde está Levanta tus manos El Espíritu Santo Te va a llenar El Espíritu Santo Te va a llenar Dice que Pablo Impuso sus manos Y en ese mismo instante Recibieron el Espíritu Santo No voy a imponer manos Pero el Espíritu Santo Ahí donde está Ahí donde está Ahí donde estás tú Hoy en esta mañana Ahí voy a decir Al Espíritu Santo Tócalos Tócalos Y ministralos Espíritu Santo Llénalos con tu presencia Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Llena 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 Fuego de Dios Desciende Fuego de Dios Desciende Y empieza a ministrar De una manera sobrenatural Se rompen cadenas Se rompen ataduras Ahora mismo Cadenas de hechicería Ataduras de hechicería Maldiciones de hechicería De brujería Traídas por el enemigo Ahora mismo Se cancelan Se rompen En el nombre de Jesús Se destruye Toda obra de hechicería Se destruye Toda obra de hechicería En el nombre de Jesús Toda cadena de hechicería De brujería Que se había levantado Y se quería levantar Contra mis hermanos Y contra la iglesia Ahora mismo Se destruye Toda hechicería Toda brujería Todo plan del diablo Todo plan satánico Hoy mismo En el nombre de Jesús Se destruye Se destruye Se destruye Ahora mismo Espíritu Santo Llena 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 Fuego de Dios Llena Fuego de Dios Llena Presencia de Dios Llena En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Para despedirme Quiero saludar A Nubia Fernández Álvaro Socorro Caicedo A Sammy Alba Socorro Orozco Caicado Perdón A Sammy Samuel Bernate Saludamos El hijo De nuestro pastor César Bernate Samuel Bernate Dios te bendiga Samuelito Saludamos A mi prima Diana Vásquez A Weimar Mendoza Núñez Rosa Elena Bolaños Dios te bendiga Rosa Elena También saludamos A Danilo Arboleda A Weimar Mendoza Y también Mario Eugenia Gómez Oquendo Que nos ve Desde la hermosa Ciudad de México Del Distrito Federal Adic Solano Margarita Botina Bueno A todos mis hermanos Y hermanas Que hoy nos están viendo Y nos están sinontonizando A través de este medio Dios Les continúe Bendiciendo Que tengan un feliz Y bendecido almuerzo Un feliz fin de semana Ya mañana Iniciamos nueva semana Y continuamos Con el libro De hechos Hermano Hay mucho Por aprender De hechos Tal vez ha sido Uno de los libros Que más le he dedicado Tiempo Por lo mismo Por la importancia Que tiene el libro De los hechos Y poder entender El mensaje En Jerusalén En Judea Y en Samaria Y ahora estamos En lo último De la tierra Y era importante Hoy entender Este tercer Viaje Misionero De Pablo Y como llega A una región Llamada Éfeso Éfeso La gloria de Dios Descendió ahí Hoy Te invito Hermano Llénate más Y más Del Espíritu Santo Mañana No te lo pierdas Once de la mañana Continuamos Con este tercer Viaje Misionero Y último De los viajes Misioneros Porque el viaje Ahora que Pablo Hará Será para la ciudad De Roma Y ahí Terminará Encarcelado Dios les continúe Bendiciendo Que la gloria De Dios Repose sobre Sus vidas No olviden Que esta enseñanza También queda grabada En el canal De YouTube Ahora en la tarde Ya queda grabada En el canal De YouTube Tú me puedes encontrar Como Alberto Alfonso Rojas Suscríbete Dale campanita Dale like Y compártelo Porque habrá personas Que dirán Pastor yo no tengo Facebook Pero si tienes YouTube Entonces compártelo A través de YouTube Dios les bendiga Que la gloria De Dios Repose sobre Su vida Y que tengan Un feliz Y bendecido Almuerzo Nos vemos Mañana Once de la mañana Bendiciones